Hace varias semanas que estamos debatiendo, discutiendo sobre las iniciativas en el Congreso y sobre todo las que apuntan al Sistema Nacional de Pensiones y específicamente a la ONP. No hay más de una iniciativa en la que hay distintas motivaciones. Hay unas que pueden tener motivaciones, digamos, de conectar con la población en su necesidad más primaria, pero hay otras motivaciones que se ven claras también, que lo que quieren es utilizar en niveles electorales lo que pueda producir esto, pero el daño que se puede hacer en términos reales al Producto Bruto Interno que está estructuralmente dañado por esta pandemia es enorme. Entonces se ha hablado en el Pacto Perú sobre que hay que llegar a un acuerdo y alternativas viables para atender este problema, pero hasta el momento lo que parece que avanza es básicamente la iniciativa en el Congreso y nos coloca en una situación muy difícil. Noelia Bernal, economista de la Universidad del Pacífico, que está con nosotros para hablar sobre este tema de manera bien específica. O sea, a ver, ¿hay alternativas viables? ¿Se puede lograr un equilibrio entre iniciativas y la necesidad real que hay para la reforma de un sistema de pensiones? ¿En qué punto estamos en medio de una situación tan grave como esta? Noelia. Hola, buenos días, Mónica. Gracias por la entrevista. Mira, a tu pregunta la respuesta es sí. Sí hay alternativas que se pueden estudiar para dar solución a esta problemática. Yo entiendo y comparto la preocupación seguramente de muchos congresistas de tratar de ayudar a muchas personas en medio de esta pandemia, pero justamente para eso, digamos, se pueden elaborar medidas técnicas sin desbaratar, sin desmantelar nuestro actual sistema nacional de pensiones, que tanto trabajo, hay que decirlo, nos ha costado construir en los últimos años. Una alternativa súper práctica que, de hecho, muchos especialistas lo veníamos discutiendo sobre el año pasado para atender la problemática de aquellos. Tú recordarás que había una discusión acerca de los adultos mayores que llegaban a los 65 años y no cumplían los 20 años de aporte y se quedaban sin pensión. Entonces, la alternativa ahí era, oye, darle una pensión proporcional a lo que aportó, 10 años, 15 años, en coordinación con la ONP, con el mes. De tal manera que tú le das una pensión mensual y, además, sigue siendo asegurado de salud y, por lo tanto, tiene cubiertos sus gastos médicos. Entonces, esa era una alternativa y lo sigue siendo hoy en día para esa población. Pero date cuenta que estamos hablando de los adultos mayores que ya están en la edad de jubilación. No estamos hablando, digamos, de los jóvenes que hoy están aportando y tendrían que seguir aportando para tener mañana una pensión cuando más lo necesiten. Y yo creo que eso es lo que nos estamos olvidando en el Congreso, de no pensar que estas personas van a necesitar una pensión cuando sean viejas y ahorita le estamos quitando esa posibilidad. Señora Bernal, buenos días. Como usted dice, hay cosas que parecen no haber sido vistas en el Congreso cuando se ha tomado esta decisión. El señor Vega, uno de los congresistas de UPP, que es de los que más ha impulsado esta medida, dice que se trata de una deuda social que debe ser pagada por el Estado y eso le basta para no tener que tomar en cuenta los argumentos que han dado las autoridades técnicas. Yo por eso quisiera que usted explique a los oyentes de UPP cómo se constituye el fondo que viene de las cotizaciones de los trabajadores y cómo se usa ese dinero, porque parte del problema es efectivamente la creencia equivocada de que hay un gran fondo que se invierte por aquí y por allá y entonces que uno tiene derecho a retirar de su fondo lo que contribuyó. Contra esa imagen simplista y equivocada, me parece que sería útil explicar cómo evoluciona la cotización que los trabajadores hacen cada mes, cómo se usa ese dinero y por qué el Estado dice no existe el fondo. Explíquenos por favor eso. Gracias Fernando, te doy la respuesta en dos líneas. Una primera línea, a ver, explicando qué cosa es un sistema de reparto, cómo funciona la ONP. Básicamente este sistema es un acuerdo entre trabajadores jóvenes y adultos mayores y ancianitos. Nuestro acuerdo es que nosotros los trabajadores jóvenes aportamos al sistema y con ese dinero el sistema paga las pensiones. Idealmente en un sistema equilibrado estos aportes deberían ser suficientes para pagar las pensiones de todos los jubilados. En nuestro sistema actual no es así. Las aportaciones no son suficientes y el mes termina transfiriéndole parte o la mayoría del dinero a la ONP para que pueda pagar a los ancianitos. Entonces ese es el acuerdo social, el pacto digamos social entre trabajadores y adultos mayores, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que entender es que este dinero no va a un fondo. No va, más bien, lo que pasa es que se gasta en el pago de las pensiones, ¿ok? Perdonen que hay una bulla por aquí. Entonces al pagarse las pensiones de hoy, ese dinero no se acumula en ningún fondo. Por lo tanto, yo como trabajadora no puedo reclamar que me devuelvan ese dinero. Entonces ese es el gran costo, digamos, cuando se reclama o la gran diferencia que existe, por ejemplo, con cuentas individuales que sí hay en las AFP y creo que ahí hay una gran confusión de parte de muchos congresistas, ¿verdad? También he escuchado en la segunda línea de mi respuesta es existe un fondo consolidado de reservas donde hay plata, digamos, acumulada y de ahí se puede devolver el dinero. Pues la respuesta es no, no se puede devolver. Este fondo consolidado, si bien es el ahorro que ha venido haciendo el gobierno, el MES, justamente porque las aportaciones no alcanzan para pagar las jubilaciones, este fondo se constituyó, acuérdense, con la privatización de empresas públicas en los noventas. Este fondo es insuficiente para pagar todas las obligaciones a futuro que se tienen con los pensionistas. Para darles un número simple, más o menos las obligaciones que tenemos en total, esta promesa de pago con los pensionistas en total es más o menos 140.000 millones de soles. Y el fondo en total, después de 20 años de ahorro, digamos, y rentabilidad, solamente llega más o menos a 20.000 millones. Entonces tenemos una deuda más bien que financiar de 120.000 millones, que ahorita no está financiado, es la deuda que tenemos ahorita y deberíamos estar preocupados de cómo vamos a financiar esa deuda. Señora Bernal, además está, refiriéndonos al tema de la ONP, otra norma aprobada ayer que es el nombramiento de los trabajadores CAS. Si juntamos estas dos propuestas aprobadas, estos dos dictámenes, ¿a cuánto podría llegar el forado que causaría esto al Estado? ¿En cuánto, obviamente, a recursos se refieren? Bueno, hay estimaciones que me parece que ha hecho el Ministerio de Economía para eso de los retiros de aportes, tal y como está aprobado un 12 ahora, de una UIT de 4.300 soles, me parece que son 13.000 millones de soles que esté estimando que se puedan, digamos, que van a necesitar transferir, que la gente va a terminar retirando. 13.000, 15.000 más o menos. Sí, 13.000, 15.000 millones de soles. Eso por el lado de los aportes de la ONP. Por el lado del CAS, bueno, habría que constear ahí, no tengo los números claros, pero habría que tener en cuenta toda la planilla del sector salud, ¿verdad? Entonces, ni siquiera solamente el sector salud, porque acuérdate que también hay muchas otras instituciones del Estado que también trabajan mucho con este régimen. Entonces, habría que tener ahí, habría que hacer un cálculo, porque no es solamente, digamos, no es algo como un bono, sino más bien es el personal que pasa a un régimen de planillas que va a ser mucho más costoso para el Estado, ¿no? Le vamos a barrogar, Noelia, ir a la pausa y tenemos todavía otras preguntas más respecto a la situación y el impacto económico en el que estamos viviendo, donde evidentemente tenemos que pedir la mayor madurez a todos los protagonistas para poder responder ante una situación la más compleja, dicen, de los últimos 100 años. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Regresamos. Ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Estamos conversando con Noelia Bernal, economista de la Universidad del Pacífico. Y parece, pues, que en términos económicos no solamente estamos frente a la peor complejidad en la respuesta por esta pandemia, sino que además nos hemos sacado todos los tickets porque estamos previo a una campaña electoral, hay un Congreso ávido de tener también protagonismo, un Ejecutivo que no tiene una fuerza partidaria y está tratando de responder a una ministra que ha ido alrededor de siete veces al Congreso y ahora va a ser interpelada en dos plíos interpelatorios. En medio de todo eso, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es la evaluación de lo que se ha hecho como respuesta a la pandemia en términos económicos, Noelia? Mónica, a ver, mira, con respecto a nuestro desempeño, si bien es cierto, nosotros como país somos uno de los primeros en adoptar estas medidas de confinamiento de manera preventiva, en ese sentido yo estuve muy de acuerdo, pero lo que sí siento que nos ha faltado es una estrategia clara desde el inicio de rastreo, de detener el contagio, de monitoreo, de fortalecer la atención primaria de la salud, ¿no? Y eso se tenía que haber hecho de manera temprana, digamos. ¿Para qué? Para contener, como lo han hecho otros países vecinos, de manera mucho más fuerte al virus y poder finalmente luego abrir tu economía de manera sostenida, ¿no? Pero a eso el presidente ha hablado de los doctores del pesimismo, que todos son generales después de la batalla, estábamos en una situación que ha desnudado obviamente la precariedad, pero en cuanto a medidas efectivas económicas, o sea, digamos, ¿dónde han estado los errores, no? O sea, el tema de salud lo tenemos más o menos claro, pero en términos económicos. Yo creo que uno de los mayores errores es no reconocer la informalidad de nuestro mercado laboral, pretender de que, digamos, que la gente, digamos, el 100% de la gente puede trabajar virtualmente, puede quedarse en casa y prescindir de salir a las calles a trabajar. Y recordemos que nuestro mercado laboral es mayormente informal de trabajadores o empleados independientes que viven del día a día. Por lo tanto, era previsible saber que ellos iban a salir a las calles a vender algo, a taxear, al mercado, etc. Entonces, había que diseñar y hay que seguir haciéndolo estrategias específicas para esta masa de trabajadores. Cómo prevenir los contagios en los lugares donde trabajan, cómo monitorearlos, hacer rastreos, utilizar la tecnología. En ese sentido, teníamos que ser más innovadores. Tenemos aún que ser más innovadores. Un país desarrollado seguramente no tiene que pensar en medidas así porque su fuerza laboral no es así. Pero nosotros sí tenemos que hacerlo. Y seguramente no lo vamos a hacer al 100%, Mónica. Seguramente vamos a tener nuestras fallas. Pero eso es lo primero que hay que reconocer. ¿En qué cancha te estás desempeñando y por lo tanto qué estrategia económica tienes que seguir? Los bonos han sido en excelente medida, creo yo, pero en mi opinión se han dado de manera muy desordenada. Se hubiera pensado inicialmente en un bono universal, por ejemplo, como lo han hecho otros países. Noelia, yo quería consultarle. Mónica hizo referencia a las interpelaciones a la ministra de Economía, pero no deja de hablarse también de una posible censura. ¿Qué tan perjudicial o conveniente sería en estos momentos para el país y sobre todo para la dirección económica del país un cambio en el mando, en la cabeza del ministerio, un cambio de la ministra de Economía? Mira, yo la verdad, digamos, no estoy tan segura si hoy sea un momento tan oportuno para hacer un cambio, en cambio de cabeza, digamos. Lo que sí estoy convencida es que hay que cambiar de estrategia en general, ¿no? Estrategia de control del virus, estrategia de fortalecimiento del sector salud. Hay que ser más agresivos. Nuestra burocracia, lamentablemente, no nos deja avanzar tan rápido. Bueno, pues la burocracia de una ley se cambia con otra ley. Yo creo que ahí más bien sí debe operar una mayor coordinación con el Congreso para sacar las normas expeditivas o decretos de urgencia. Pero más creo en el cambio de estrategia que en un cambio de cabeza. Si el cambio de estrategia viene con un cambio de cabeza, pues bueno, pero más importante para mí sería en estos momentos cambio de estrategia tanto por el control sanitario como por la parte económica también, ¿no? No puede ser que nosotros veamos acabar como uno de los peores países en desempeño económico, ¿no? Después de haber sido un país elogiado por nuestro manejo macroeconómico. Yo creo que ahí sí hay que reconocer que hubo algunos errores. No íbamos a salir también librados, digamos, de esta crisis porque es terrible, pero tampoco teníamos que haber salido tan mal, ¿no? Señora Bernal, usted está hablando ahora ya de cosas globales, un cambio de estrategia frente al manejo económico y frente a la crisis sanitaria. Y ha hecho algunas críticas. Desorden en la entrega de bonos, dijo, por ejemplo, falta de testeo, etcétera. Pero, ¿cómo definiría usted los lineamientos de esa otra estrategia que usted preconiza? Mira, yo creo que en primer lugar hay que utilizar a los expertos que hay, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me pasaron, de hecho, una carta dirigida al público y al presidente acerca de un grupo de científicos, tanto en economía como en medicina, y todos afirmábamos, y de hecho espero que esa carta sea pública pronto, que realmente hay que ponernos a disposición nuestro talento, ¿no? Entonces, para justamente utilizar la evidencia que se ha detectado en otros países que ya han venido manejando mejor la crisis. No hay que descubrir la pólvora, digamos. Hay estrategias que ya van funcionando en otros países, hay que estudiarlas, hay que adaptarlas. Por ejemplo, el rastreo, por ejemplo, el rastreo usando tecnología. Eso es algo que se viene estudiando por varios de estos científicos que te digo que lo han planteado oportunamente al gobierno y, bueno, no son las razones, pero no se ha tomado en cuenta. Entonces, esas, por ejemplo, esas contribuciones basadas en evidencia, hay que utilizarlas en lugar de experimentar cosas que no sabemos que iban a funcionar o no. Entonces, esas cosas yo diría que sería lo primero, ¿no? Sentar a las personas expertas y escuchar las mejores recomendaciones y luego a la cancha, implementar las cosas. ¿Y sobre temas económicos? Bueno, en cuanto a... Perdón, sí. Sí, lo que queríamos es que nos explique cuál sería esta alternativa diferente sobre la gestión de la crisis económica. Yo diría, ahorita, yo creo que una de las mayores preocupaciones es el tema del empleo, ¿no? Hay muchos trabajadores que han perdido sus empleos, principalmente, digamos, jóvenes o trabajadores autoempleados que trabajan, imagínense, en los restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, esos trabajadores, ahorita no tengo los números, pero seguramente muchos de ellos se están volcando a las calles a vender productos, ¿no? Creando informalidad. Entonces, hay que ver la manera de generar empleo para ellos de manera sostenible. Hay un estudio que hace poco publicó, por ejemplo, Hugo Ñopo y Miguel Jaramillo de Grade, donde ellos cuantifican más o menos el número de estas pérdidas de trabajo. Entonces, primero hay que identificar quiénes son estos que han perdido sus empleos, porque al final ustedes estarán de acuerdo que si tú pierdes empleo, todo el hogar pierde ingresos y se genera un mayor problema. Entonces, primero identificarlos. Luego ver la forma en que se puede generar empleos. Pueden ser empleos temporales, apoyados por el gobierno, pueden ser a través del sector privado, con promoción de... con facilidades, por ejemplo, deducción de impuestos, en fin. Pero esa es la estrategia que yo pienso que tiene que ser puesta inmediata, ¿no? Noelia, ¿cómo vislumbra usted el panorama económico al cierre de este año? El tema de la recuperación que es importante. Las cifras obviamente no nos ayudan, el panorama no es tan positivo que digamos, pero con las medidas dictadas por el gobierno, ¿cómo usted las observa, las analiza? ¿Cómo llegaríamos a fin de año? Bueno, ahí lamentablemente yo no veo con mucho optimismo nuestro desempeño, ¿no? No vamos a salir muy rápido de este año, digamos, de las cifras que tenemos. Las cifras publicadas por el INEI para el trimestre anterior fue una caída del 30%. ¿Con cuánto vamos a cerrar el déficit? Porque estamos ya en una recesión, obviamente. Sí, ahí las proyecciones de CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, entiendo que van en el rango entre 12 y 13%. Somos, digamos, me parece que el segundo o tercer país con mayor caída del PBI en toda la región latinoamericana y del Caribe, ¿no? Estamos solamente detrás de, digamos, de Venezuela y alguna isla que ahorita no recuerdo. Pero entonces a eso me refería con que no tendría que habernos ido tan mal, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo, pero tendría que haber, como les digo, un cambio de estrategia, ¿no? Pero la estrategia tendría que ser súper agresiva para ese cambio y estamos hablando de recuperar millones de puestos de trabajo. Estamos hablando de 7 millones que se han perdido. Esa cifra más o menos confluye con la cantidad de pobres que ha crecido en estos últimos cinco meses. Entonces, la verdad, ahí también pensando en lo que usted señala, entonces es personas y estrategias, porque lo que hemos visto hasta ahora es una respuesta más bien no tan agresiva, sino más bien tímida, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo creo que hay mucho desconocimiento en general del mundo informal, Mónica. Yo últimamente, en los últimos años, me dedico a investigar mucho sobre el sector informal e intento recopilar información. Y la verdad, te encuentro muy poco, ¿no? El INEI, bueno, publica algo de información a través del Encuesto Nacional de Hogares, los sistemas de pensiones, por ejemplo. Todos hablamos de la informalidad. Incluso en algunos momentos antes de la pandemia se hablaba que era el antídoto para que no haya un impacto cuando había serios problemas en el mundo. Pero ahora la facturaza que nos ha cobrado es enorme, ¿no? Claro, hablamos de informalidad, pero si tú preguntas realmente qué sabemos de la informalidad, sabemos muy poco. ¿Dónde están los informales? Sabemos que son la mayoría mujeres, sabemos que la mayoría son mujeres jefas, que muchos de ellos son jefas de hogar con niños, digamos, y ellas solamente a cargo. Sabemos que están en el mundo rural, en el mundo urbano, en qué tipo de trabajos están, en qué zonas están. No hay mucha investigación que nos diga, oye, bueno, estos son, así son, por aquí vamos, preferencias, hay que diseñar estrategias para ayudarlos. ¿Por qué? Porque como es algo tan difícil y tan abstracto, la gente no se mete mucho a investigar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Entonces, al desconocer este mundo, las estrategias que se diseñan desde el Poder Ejecutivo, no le achuntan, porque claro, no conoces algo. Entonces, ¿cómo recetas algo contra una enfermedad que realmente no conoces? Entonces, esa es mi primera recomendación. Y diría que, bueno, que hay que meterle horas de investigación, meterle diseño, meterle ganas, meterle plata también, porque va a costar todo eso. No taparse los ojos ante algo que es evidente. También es verdad. Noelia Bernal, muchas gracias, economista de la Universidad del Pacífico, por estar con nosotros. Y ojalá que toda la academia, la ciencia sea convocada, porque aquí necesitamos el esfuerzo de todos, porque ya estamos dando vuelta y nos estamos mordiendo la cola hace rato. Vamos a una pausa, ya regresamos.